Un lunes por la mañana Empiezan a trabajar Duraron una semana Para poder terminar Sesenta kilos de goma Alcanzaron a arreglar Eran cuatro los cartales Los que estaban trabajando En medio de los finales De los cerros de Durango Nada más las sumaderas De abajo estaban mirando Dejaron de trabajar Porque les cayó gobierno Bajaron a la ciudad Con los morrales siguieron Y por allá en Culiacán Parece que la cosieron Terminaron lo planeado Son hombres muy decididos Los morrales pesan menos Pero el valor ha subido Lista para transportarla A los Estados Unidos Todo llegó a su destino Muy pronto se regresaron Subieron hasta la sierra El dinero ya doblaron Con los morrales repletos Otra vez ya se bajaron Toda vez ya se regresaron Desde ahorro lomith Eduardo